Buenas tardes mi gente hermosa cuerpos latinos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy me voy a hacer un masajito en toda esta zona, ok, donde se encuentra el músculo principal de las piernas, el famoso cuádrice Así que en esta zona se acumula muchísima celulitis, realice esta técnica 2-3 veces a la semana, super sencillo, mira como van mis resultados, acá yo tenía un montón, simplemente le digo mi amor, viva su experiencia, hágase eso, suscríbete a mi canal, búscame como Dianita Pizofi, cuerpo latino y ahí está todo el contenido Así que mi amor, vamos a trabajar esta zona maravillosa para que te sigas colocando linda y bella, ok Primera técnica, aceite de tu preferencia, rosa mosqueta, argán, coco, lo que usted quiera, ok Le colocamos aceitico a la piel, es lo primero que yo hago Ok, acá voy a activar zona de ganglios y guinales, pequeños movimientos, pequeños bombeos, acá usted hace esto, ve suavecito En toda esta zona hay una rama de ganglios, no te va a matar, no, que me va a hacer daño, mi amor, nada que ver, ok Súper sencillo, hago acá pequeños movimientos, pequeños bombeos y acá empiezo a colocarle aceitico, le digo Mami prepárate que te vas a poner más hermosa, estoy haciendo actividad física desde la comodidad de mi casa Lunes, martes y miércoles, jueves, de lunes a jueves, 9 de la mañana, horario Panamá Así que únete y entrena conmigo, totalmente gratuito Así que vamos, primera técnica que yo siempre suelo utilizar Coloco una pierna de punta y la otra, ok, relajadita Entonces empiezo simplemente con los deditos, mira, déjame colocar un poco más cerca Acá, empiezo acá Movimientos Circular Le estoy diciendo prepárate Porque tiene el masajito Voy a colocar un poquito mejor Ok, ahí Cada vez que yo hago el movimiento, siempre les digo, hagan esto y vamos a adrenar, mira, ve Y abajo, hacia arriba, siempre enviando a cambio, sin finales ¿Por qué? Porque muchas personas requieren mucho líquido Y para que puedas lograr esa definición Botar esas famosas células y todo lo demás, mi amor, es realista Ok, hago acá Y abajo acá Como yo misma me estoy haciendo mi masaje, esto hago por lo menos 10-15 minutos Esta es la primera técnica Segunda técnica De abajo, arriba, mira, debajo, arriba Abajo, arriba, 20 segundos, ¿y qué hago? Simplemente por adrenar ¿A dónde? A cambios y finales Esto es lo primero que voy a hacer Nos vamos con la tercera técnica Ok Camila, abre Esa es la segunda técnica que estoy haciendo Acá agarro el famoso machucador de ajo Estiro la pierna hacia adelante Movimiento circular Circular, circular, circular Y luego, ¿qué hago? Sí Siempre voy a drenar Voy a drenar Dreno Ok Vuelvo a repetir nuevamente Estoy trabajando esta zona Me pongo cómoda como tú quieras Pero igual, así Puedes trabajar una pierna y luego la otra Movimientos circulares Remueve, remueve 20 segundos Y luego, ¿qué hacemos? Vamos a drenar Te coloco más aceitito Trabajo Hay muchas mujeres que acumulan mucha celulina Con los nudillos Haces esto De arriba, abajo Con los nudillos, mira, ¿ves? De arriba, abajo 20 segundos Y, ¿qué es lo que hace? Simplemente Voy a drenar La piel se coloco acolorada Obviamente, es normal Agarro la famosa paleta de cocina Mami, mira, ¿ves? Empiezas a remover De abajo Arriba De abajo Arriba De abajo Arriba ¿Ok? Luego de haberle metido Pulma de Aeroterapia Y mano que te concentre Es acá Como que te lo dije Nudillo Pulma de Aeroterapia Circular Y luego De abajo Arriba Luego vamos a drenar Drenamos, mira, ¿ves? Drenamos, drenamos Drenamos, drenamos Estiras las piernas Puedes levantarla Drenas Drenamos acá Y eso es todo Trabajé esta parte Para que ustedes vean Mañana vamos a enfocarnos Trabajarlas entre piernas Pero es súper sencillo Suscríbete a mi canal Coméntame Comparte, mami Mira cómo va esta pierna Hermosa Hermosa Bueno, así que bueno Ya tú sabes Nos vemos mañana 9 de la mañana Horario Panamá Vamos por esa transformación Que tanto deseas Si tienes alguna duda Me buscas en Instagram Como Dianita Pisa P Y vamos con todos Cuerpos Latinos